Queda aprobado el presidente Don Alberto Val, del Partido Popular, fue reelegido este lunes presidente de la comarca de Tarazona y el Moncayo con el apoyo del único consejero de Ciudadanos con representación en la institución. El pacto PP-Ciudadanos del Ayuntamiento de Tarazona se traslada de esta manera a la institución comarcal. El también alcalde de Santa Cruz de Moncayo es presidente comarcal por tercera legislatura consecutiva. Evidentemente el escenario político no tiene nada que ver con el de hace cuatro años. Nosotros teníamos 14 consejeros, ahora tenemos 12, y hemos tenido que llegar a acuerdos con Ciudadanos. Es verdad que ha habido un pacto a nivel regional sobre todo, Tarazona ya también se pactó con Ciudadanos. Y bueno, de momento no tenemos el acuerdo con ello, no hemos pactado nada de nada, tenemos que reunirnos estos días antes de hacer el consejo de organización y veremos a ver en qué términos pueden salir las cosas. El PSOE, con 11 consejeros, presentó su candidatura a la presidencia de la comarca. Aunque contó con el apoyo del consejero de Tarazona Plural, no fue suficiente para sumar la mayoría necesaria. En primer lugar, decir que una vez visto la Constitución y el pleno de organización del Ayuntamiento y ver al acuerdo que se había llegado, entendemos que entre dos fuerzas políticas es normal que se lleguen a un acuerdo y a pactos, pero lo que no entendíamos ni entenderemos, que ese pacto suponga, pues eso, no son los sillones, que es la excusa, sino unos sueldos que creo que nos van a costar caros a todos los vecinos de la comarca. Por un lado, los del Ayuntamiento de Tarazona y por otro, los de la comarca. Entonces, ante esa situación, el Grupo Socialista dijimos, bueno, vamos a desbloquear la situación, vamos a ofrecer la abstención para que, de alguna manera, y un compromiso además para cuatro años de gobernabilidad, para que no tuviese ningún problema en llegar a un acuerdo donde creemos que es un pacto de la vergüenza y que, al final, eso va a suponer que las arcas comarcales tengan que distribuir una partida importante a financiar a dos señores que, en principio, es lo que se dice, que no van a hacer nada y que, lógicamente, hay otras muchas necesidades dentro del Consejo Comarca y la comarca para poder atender. Entonces, ante eso, nos prestamos y decidimos abstenernos. Nos dijo el presidente hace unos días que él no podía hacer otra cosa más que aceptar el pacto que había a nivel de Aragón. Yo también le he dicho que a nivel de Aragón ha habido otros pactos o esos mismos pactos que se han roto y que, por lo tanto, podría atender nuestra propuesta. Ha sido así, la respetamos, le hemos dado la enhorabuena, no la entendemos y, como he dicho hoy en el Consejo, seguiremos vigilantes para ver cómo se culmina ese pacto y, si ese pacto es lo que se comenta, lo que se dice y lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de otra zona, daremos con todas nuestras fuerzas a que los vecinos de la comarca conozcan eso y que lo recriminen y que hagan, para algunas próximas elecciones, que lo tengan en cuenta que con esto el Gobierno no puede ser. En cuanto a los planes del equipo de Gobierno para los próximos cuatro años, parece que se centrarán en los jóvenes. Sí, a ver, como he dicho, muchas veces las comarcas son unas prestadoras de servicios, ¿no? Entonces, ya vinimos prestando unos servicios que creemos que lo estamos haciendo bastante bien, el tema de servicios sociales, recogida de residuos sólidos urbanos, servicios deportivos, turismo, cultura y lo que sí es verdad que este año, estos cuatro años, queremos potenciar más la juventud. Al final, no sé si estos últimos años no se han hecho muchas cosas y puede ser que, pues, porque me toque a lo mejor un poco más de cerca, ¿no? Porque al final eres padre, eres hijo, estás viendo lo que hacen y, bueno, no queremos y entendemos que no tiene que ser así que los chavales entre 13 y 17 o 18 años que se metan tan pronto a los cuartos, ¿no? Sabemos que al final tiene que llegar porque tiene que llegar, porque todo lo hemos hecho, pero cuanto más lo podamos retrasar, mejor. Entonces vamos a apostar con el Ayuntamiento de la zona por hacer actividades de juventud en todo lo que podamos, sobre todo los fines de semana y con gente profesional, pues, que los vayan educando y que estén un poco al tanto de las cosas que puedan hacer, sobre todo en cosas tan importantes como en temas de agresiones y cosas de estas, pues, que no se puedan producir. Está previsto que el 2 de agosto se celebre el Consejo Comarcal de Organización que pondrá nombres a consejerías y otros cargos.